Bienvenidos a nuestro canal. Hoy te invitamos a descubrir la apasionante y controvertida historia de Salvador Allende, el visionario presidente de Chile cuyo mandato revolucionario cambió el curso de la nación. Acompáñanos en este recorrido lleno de desafíos, triunfos y turbulencias. En las páginas más tenebrosas de la historia chilena, un nombre se ha grabado con caracteres indelebles, convirtiéndose en un símbolo de los peligros del populismo y el autoritarismo disfrazados de justicia social. Salvador Allende. Este líder, cuyo verbo encendido cautivó a las masas, se erigió como el estandarte de un movimiento que desafió los principios de la economía de mercado y la democracia, sumiendo al país en un abismo de caos y miseria. Allende, con su carisma arrollador y su retórica inflamada, sedujo a los sectores más vulnerables de la sociedad chilena, prometiendo una utopía igualitaria y la emancipación de los oprimidos. Su ascenso al poder, en una época convulsa y plagada de tensiones ideológicas, marcó el inicio de un experimento socialista que desafió los dogmas del capitalismo tradicional. Bajo su batuta, Chile se embarcó en una odisea de transformaciones radicales, plagada de expropiaciones, nacionalizaciones y políticas económicas insostenibles. La redistribución forzada de la riqueza y la intervención estatal desmedida en la economía fueron los ejes fundamentales de su proyecto, con el objetivo de erradicar las desigualdades enquistadas en la sociedad chilena. Pero las consecuencias de estas políticas fueron devastadoras. La inflación desatada, el desabastecimiento de productos básicos y la paralización de sectores clave de la economía sumieron al país en una crisis sin precedentes. Los chilenos, lejos de disfrutar de la prosperidad prometida, se vieron sumidos en la escasez y la pobreza. La inflación desatada, el desabastecimiento de productos básicos y la paralización de sectores clave de la economía pusieron en jaque la estabilidad del país. Mientras tanto, las tensiones sociales y políticas se agudizaron, con manifestaciones y protestas que polarizaron aún más a la nación. El legado del gobierno de Allende no se limitó a la ruina económica. Su régimen también impulsó cambios trascendentales en el ámbito social, pero no de la manera que prometió. La educación, lejos de ser gratuita y accesible, se degradó hasta niveles alarmantes. La reforma agraria, en lugar de beneficiar a los campesinos, provocó una caída en la producción alimentaria. Y los sectores más vulnerables, en lugar de emanciparse, se vieron sumidos en una miseria aún más profunda. Mientras tanto, las libertades individuales y la disidencia política fueron sofocadas de manera implacable. Los opositores al régimen fueron perseguidos, encarcelados y silenciados, convirtiendo a Chile en una suerte de distopía autoritaria disfrazada de revolución popular. La polarización política alcanzó niveles insostenibles y las calles de Chile se convirtieron en un campo de batalla ideológico. Mientras algunos aplaudían las transformaciones impulsadas por Allende, otros las condenaban como una amenaza a la libertad y la estabilidad. Ante este caldo de cultivo de inestabilidad, las fuerzas opositoras a Allende dieron una oportunidad para derrocarlo. Los sectores más conservadores, respaldados por intereses extranjeros, desataron una campaña de desestabilización que socavó los cimientos del gobierno y preparó el terreno para un desenlace trágico. En medio de este torbellino de caos y miseria, los tropiezos del gobierno de Allende se multiplicaron. La economía se desplomó, la escasez se convirtió en la norma y la violencia política amenazaba con desembocar en una guerra civil. El 11 de septiembre de 1973, el sueño revolucionario de Allende fue abruptamente interrumpido por un golpe militar que, aunque condenable en sus métodos, puso fin a un régimen que había sumido al país en el caos y la miseria. El legado del gobierno de Allende quedará grabado en la memoria colectiva de Chile como un ejemplo de los peligros del populismo y el autoritarismo disfrazados de justicia social. Su régimen demostró que las buenas intenciones no son suficientes cuando se imponen políticas económicas insostenibles y se suprimen las libertades individuales. Aunque algunos aún lo veneran como un mártir de la causa socialista, los hechos demuestran que su gobierno fue un desastre para la economía y la calidad de vida de los chilenos. La inflación desatada, la escasez generalizada y la pobreza extrema fueron el legado de su experimento revolucionario. El caso de Salvador Allende debe ser estudiado y analizado con rigurosidad histórica, no para vilipendiar su memoria, sino para aprender de sus errores y evitar repetir los mismos tropiezos en el futuro. La búsqueda de la justicia social es un objetivo noble, pero no puede lograrse a costa de la libertad, la prosperidad económica y el respeto a las instituciones democráticas. Solo mediante el equilibrio entre el progreso social y el desarrollo económico sostenible, basado en los principios del libre mercado y la democracia, podrá Chile forjar un camino hacia un futuro más próspero y justo para todos sus ciudadanos. El infausto legado de Allende debe servir como un recordatorio permanente de los peligros del autoritarismo y el populismo, y como una lección para aquellos que buscan transformar la sociedad sin caer en los mismos errores del pasado. En resumen, en lugar de fomentar un cambio gradual e inclusivo, el gobierno de Allende se embarcó en una agenda económica de corte autoritario que socavó los principios fundamentales de la democracia, limitando la libertad económica y política e impidiendo un verdadero desarrollo sostenible e integral. Esta falta de voluntad de buscar vías de cambio gradual e inclusiva es lo que, a la larga, no hizo más que agudizar aún más las divisiones existentes en la sociedad chilena, sembrando las semillas de un ciclo interminable de inestabilidad política y estancamiento económico. Si te apasiona la historia y quieres conocer más sobre la vida y el controvertido mandato de Salvador Allende, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Acompáñanos en este fascinante viaje y no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios.